Esto no es radio por 99.3 Estoy en un sándwich legal ahora mismo Soy yo feo eso Mira, un sándwich legal Soy yo feo eso Derecho por aquí, derecho por aquí Nunca sándwiches, vaya, no, 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 no Soy yo feo eso Perdóname, es un multigrano Anda, tía, pero no, ¿te sientes peor? Bueno, fue la lata que te andando ¡Multigrano! Claro que sí, de nuestra familia de Mornio del Sol y MediCul ¡Wow! ¡Wow! Dios mío, yo que no he desayunado Y dan unos palitos buenísimos también También, un chiste a la vez Paro por arriba, paro por abajo Bueno, señores, miren Un dato que es lo que ha reflejado mucha gente en redes Cuando tienen scripts o cuando tienen guiones ya prefabricados Para poder cuestionar ciertos procesos No tratan de abarcar o no abarcan los contextos que se dan Y por ejemplo, lo que estamos experimentando desde ayer hasta hoy Con la convención del PRM en las elecciones internas Que todo el mundo, muchas personas apostaron a un tema de fracaso De disrupción, de confrontación Por los discursos prácticamente de enfrentación que tenían tanto Ramón Albuquerque como Quinto Como en Mazara Que eran unas propuestas y discursos bien ácidos Recuerden que estuvimos aquí aquí del otro día también Y habló de la analogía con el tema del basquetbol Que la fanática estaba molesta Que el presidente no estaba siendo popular Que el que habló de una popicracia By far By far Que aquí los ministros son blancos Que no hay ministros negros Que aquí el pueblo está jardo Y sin embargo, lo que se dio ayer Y el PRM creo que es la prueba más contundente que ha dado Recuerden que tuvo un escenario bien intenso Cuando se hizo la primera Primaria con el tema de Hipólito Mejía Luego de la derrota en el 2012 Entre Luis Luis Hipólito Por lo que esto concedió Hubo mucha división Pero ya abiertamente Y no estamos obviamente esmeritando el liderazgo de Hipólito Pero ya abiertamente se nota Y obviamente un candidato que es presidente Concita mucho mayor apoyo Dentro de un partido En el cual ha podido estructurar sus piezas Y en el cual también no se ha visto Como un tema impuesto Que como todo el mundo sabía En el PLD quizás No se daba esa misma mecánica Y no se dio Desde cuando se empezó la ruptura En el año 2008 Entre Leonel y Danilo Con esa famosa frase Bueno, tú se lo dijiste a Guido aquí también De me venció el Estado Guido ayer mismo Que por cierto Hay que reconocerle Guido Sin mucha presencia Sin cuota de poder Por así decirlo Saca un 6% El presidente Y se lo dije Yo se lo dije aquí Se lo dije antes El presidente no va a perder con más de un 90% El presidente no va a ganar con más de un 90% Dicho y hecho Ahí está la grabación Un 90% Un 90.2% Que así no mentí un por ciento Tuve el presidente de la República Lo cual Reafirma Revalida Y reimpulsa Su liderazgo interno Y lo más característico De esta primaria Que reitero El PRM En las condiciones que estaba También había mucho temor De someterse A un escrutinio de la base ¿A quién se eligían ahí? Ah Ahí estaba el presidente Sí, sí Por cierto Aquí había muchas reservas Que por eso vamos a hacer la analogía Como tanta gente fue a votar Con tantas reservas importantes De plazas que habían allí Exacto Eran regidores, alcaldes Hasta ahora yo veo que La única La figura de mi presidente No, no La plaza importante Era San Dominguez Porque el presidente se sabía El presidente El presidente se sabía Exacto La plaza importante Era la alcaldía de San Dominguez Recuerda Que la alcaldía del distrito Estaba ya varios meses Había una tesis Tura Porque El mismo Hipólito Dijo hace dos meses Si no mal no recuerdo Creo que fue en agosto O a finales de julio Que Carolina ya había cumplido Su ciclo En la alcaldía Recuerden también Porque hay que analizar El tema histórico Para que la gente entienda Los contextos David Collado Cumplió un solo ciclo En la alcaldía Pudiendo reelegirse Pero David Collado Inteligentemente Su equipo De asesores Que son muy buenos Por cierto Saben que un segundo periodo En una alcaldía del distrito Tan exigente como esta Si tú logras Muy buenos resultados En un primer término En el segundo Casi siempre Vas a quedar mal Porque la gente Tiene la expectativa Del primero Aquí en el distrito ¿Por qué se votó? Aquí en el distrito Básicamente La mayoría de las candidaturas Importantes Estaban reservadas A Faride Lo cual entiendo Que es un error Y se lo dije también A varios Importantes dirigentes Cuando se tomó la decisión Por el tema De las encuestas Recuerden que las reservas Se manejaron Hubo un grupo Un grupo muy importante Que lo manejó Por encuestas Pero muchas encuestas Tú sabes cómo se maneja La encuesta ¿A quién pregunto? ¿A qué hora y dónde? No es lo mismo Tú preguntar por Faride Aquí en Piantini Que tú preguntar por Faride En Mano Guayabo O preguntar por Faride En Los Manguitos Tú preguntar por Faride En el Quiqueya Si tú puedes hacer la encuesta Desde mil gente En el Piantini Faride va a salir Casi con un 70% Pero en la senaduría En el distrito No es solo Piantini Ni en la 1 Que es lo que la gente No entiende Es abarca La 2 y la 3 Y que la 3 y la 2 Tienen un conglomerado Y una composición Muy muy extraña Porque en la 2 Hay un término medio Entre clase media alta Entre rico Y entre clase popular Y en la 3 Prácticamente clase popular Pero La reserva de Faride Que entiendo Es un error Y lo van a ver En las elecciones Porque vamos a meterle Mucho dinero Y aparte de eso La misma base Del PRM No la quiere Por eso Ella había dicho Que si la sometían A primera interna Bueno Tenía la facultad De ir por opción democrática De que si la sometían A una primera interna Ella entonces iba a dividir El voto de la capital Y entonces para opción democrática Y el partido Quizás por esa tesitura Va a dejar que se explote sola Como hizo Danilo En su momento También con Domingo Contreras Deja lo que se explote solo O con Roberto Salcedo Deja lo que se explote El solo Y se fue apoyando A David Collado En ese momento Venga pero si una persona Tiene ya desde antes Una opción de irse a otro partido No significa que ya hace rato Faltó con ese partido No lo tiene hablado Pero Faride Haciendo candidata a senadora Y Orlandito Y otros De legisladores Haciéndole campaña A ella y eventos Y apoyaba públicamente A José Horacio Es una teoría conspirativa Es una teoría conspirativa No porque los eventos Están ahí Es una teoría conspirativa El embajador está ahí ¿Quién ha asistido A la proclamación de José Horacio? Los eventos están ahí Los pueden buscar Y si yo soy senadora De un partido Creo que no está correcto Mientras mis diputados Me están buscando votos Yo vaya a aplaudirle A otro candidato Mi pregunta Casal El que fue a votar En el distrito ayer ¿Por qué votó? Los regidores Que por cierto Tony Abel Su hermano Tony Abel Raful Quedó fuera 700 votos No pudo sacar Y por cierto Tony que es mi hermano Reitero Y que Faride No lo apoyara Su estructura Y eso está hablando De un recelo Que hay familiar Lo está hablando Con unos amigos ayer En la política El recelo familiar Es peor que los empresarios Hay empresarios Para que usted sepa Que contarle que un hermano De ellos Se joda Como administrador de la empresa Prefieren aliarse Con el adversario Dale todo el know-how Dale los guidelines Para que rompa La empresa de ellos Y decían Ay fallaste como CEO Me toca a mí Y eso pasa mucho En la política Tú no quieres El hermano tuyo Brille más que tú Por eso Si Faride Ya tiene el voto Que tiene el poderoso Tony Abel Raful Pasaba como El regidor relajando No le aportó un voto Y los diputados Porque yo de aquel lado No voté por ningún diputado La mayoría del diputado En el distrito También están por reservas El distrito Muchos de las plazas Importantes Se hicieron por reservas ¿Por qué? Porque se está manejando Un tema de dinero Muy importante Y tú el que está poniendo Cuarto Que ha hecho pre-campaña No es verdad que lo van a hacer Mente de gastarle Cuarto en una primaria Para después gastarlo Enfrente a elecciones Con otros partidos Pero yo conozco Mucha gente que está Aspirando Y no todos van No Las plazas Recuerden que las plazas En la circunscripción Uno No cabe la cantidad de gente Que yo conozco Que está aspirando a diputados Y se tuvo que filtrar Pero no es lo mismo Tú reservarte Que digo mira Brito está reservado En el PLD Ya no tiene que ir A una primaria Ya su candidatura Está asegurada Pero lo que tiene que competir Tiene que ir a buscar votos Y tiene que ir a Gata Cuarto Te lo digo porque conozco Tiene que ir a tener delegados Te estoy haciendo la pregunta Porque conozco gente Que digo ve acá Entonces él va No lamentablemente En el distrito Por ejemplo Yace él va Yace creo que se quedó fuera Porque mira que es lo que pasa Casi todos los partidos No le valió ya Al Comic Club Mira que es lo que pasa Lo que pasa es que La mayoría de los partidos La mayoría de los partidos Por no decir todos Eligió una forma diferente Para elegir los candidatos Alcaldes Regidores y presidencial Que la de los candidatos Al poder legislativo Entonces en el tema del PRM Los candidatos a diputados Y senadores Se van a elegir por encuesta Mientras que todos los demás Iban por convención Que fue lo que pasó ayer Por eso nadie en el día de ayer Pudo votar por ningún candidato A diputado Porque los diputados Fue por encuesta Y las encuestas ya se hicieron Ah ya se hicieron Entonces todo se va a anunciar Ahora Cuando ya se hizo la convención Ah para que la gente entienda Porque ayer yo fui Me dieron una Me fueron Me dieron presidente Alcalde Y regidor No conocía ningún regidor Porque hay gente Que me están preguntando ¿Y diputados? Pues que yo no he visto Exactamente Eso se está mandando precisamente Para evitar la confrontación interna Del partido Que no vaya dividido Ya muchos tenían Con el nivel presidencial Y por ejemplo En el caso Abinader no tenía que someterse A la base Pero bien que lo hiciera No Eso es que quiero felicitar Bien que lo hiciera Cuando el partido estaba asustado No nos consultemos la base Que podemos salir mal Por eso hay que saque Menos de un 80% En una convención primaria interna Te da un mensaje fuerte Ahora que dijo Miren aquí vamos a abrirnos Ahora El que te jodió Te jodió Vamos arriba Y sacar un millón de votos No eso es mucho En una primaria interna Cerrada Porque ahí hay que se jode En la fuerza del pueblo El pueblo de EMP Ahí hay que se jode Y que no El pueblo le llevó Dos millones de votos En el octubre Si pero eso es convención abierta Y todo el mundo sabe Lo que pasó Por eso ya La mayoría de partidos Estructurados Si pero ese patrón También estaba loco Si pero espérate Eso es peor Es peor Porque si el padrón Estaba abultado Digamos que el padrón Tenía de 3 millones y pico de personas Hay 800 mil Que no están del padrón Pues llegó a votar A mitad de su padrón Juega Llegó a votar ¿Cuál era el anuncio Que va a ser Manuel Jiménez? Juega 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 Dame huele la cherry Para el final Ah ok Está bien Porque estaba hablando De la plaza muy importante En el distrito Carolina Que reitero No quería No quería reelegirse No quería Respetir la alcaldía Porque tiene una buena Favoralidad Había hecho un trabajo Muy bueno En el tema de parque El tema de reestructuración El tema de cultura El mismo tema de las vías El tema de la basura Que está mejorando mucho Pero ella no quiere No quiere reelegirse Ahora Por el esquema partidario Que hay Ella esperaba subir A la vicepresidencia Se le dijo que no Y tiene que repetir Como alcaldía Para asegurar la plaza Farid no la repite Manuel Jiménez Manuel Jiménez Antes Mira la diferencia Espérate una pregunta Lo de Guillermo Moreno No vaya Lo de Guillermo Moreno No va No Ya no va Eso nunca fue Guillermo Moreno De su casa Cuando no entiendo Ya cobró los cuantos La junta Ya no jode más Ay Dios Ay Dios Guillermo Moreno Y me da pena Porque lo que hizo José Horacio Me dio una pena Eso no se le hace Los cubean siempre Pero ¿Quién tu crees Que tiene más posibilidad Guillermo Moreno Farid? Mira hermano Te digo una cosa Yo no soporto los dos Pero con tal de que Farid no llegue de nuevo Yo ya te votaría Pero Guillermo Pero hay una sorpresa Que se le puede dar a Farid En la estructura Ahora En el quema de PLD Porque José Dantes Está haciendo un trabajo Muy bueno Y José Dantes Se la puede comer En un esquema De tú a tú Porque Farid Tiene una Es bueno José Dantes Farid Farid no tiene el arraigo De la estructura Del PRM Como tal Por lo que ha hecho Ella y Fellito Con lo que hicieron Con las pensiones Del distrito Que se la cogieron Y no repartieron Nada más para su gente Y gente que necesitar Estaba en el partido Eso causa un caos ¿Por qué la reunión Que se dio Con el tema de Aduana Con Pacheco Que ven acá Y ustedes ¿Quiénes son ustedes? En el distrito En esa combinación Entonces Farid no puede salir A un barrio Y Farid ahora mismo Que va a salir a la calle Yo puse un tuyo ayer Farid en elecciones Votando Farid en el cargo En blanco Invisible Y si el PRM Pierde esa plaza De la sanaduría Como la perdió El PLD Con David Collado Puede ser un aliado Estratégico Porque José Dante No es un incontrolable José Dante No es un loco O sea que José Dante Es una gente que Aunque sea del PLD Trabajaría Es un muchacho Que maneja bien El tema de la política Pero Farid está Muy desacreditada Por eso tú ves Que ni encuesta publica Y por más que Te apoyen el nombre El papá Lamentablemente Eso se gasta Y ahí lo has demostrado Ahora tú Con estos cuatro años En la sanaduría Que el logro Se ha hecho Más que aprobar El préstamo Y justificar Lo cual tú Catacabas El desdodamiento Le ha sacado Uno tú Y Farid Hay una cuenta Parísima Que se llama Farid se responde Como la de Ocasio Ortiz Parodia Que dice que cada tú Que ella pone nuevo Ella tiene un tú De respuesta para eso Y en el mismo tú Le sacan tú y viejo Respondiéndose ella misma A las cosas que ella dice Y eso es terrible hermano Cuando sacan tus propias palabras Para responderte a ti Y eso es la peor humillación Que hay Ahora Manuel Jiménez Es la muestra Y un gran amigo A quien respeto mucho Gran artista Pero es la muestra De que no todo el mundo Puede gerenciar Una plaza Que maneja fondos públicos Tú puedes ser buen legislador Muy buen legislador Y tener ideas brillantes Y tener propuestas brillantes Pero tú manejar ¿Eh? Administrar fondos Disponer obras ¿Eh? Disponer Manejar un municipio Una convivencia No es tan fácil No es tan fácil Y Manuel Jiménez demostró Que fue un desastre Desde el principio Donde no hubo comunión No hubo comunicación No hubo contacto O cercanía con sus municipios Lo ha dicho todo Y dando él Dando él En la alcaldía Que salió hace tres semanas Da mano y vaina Miren lo que salió De último De último Señores De último Un alcalde en funciones Y de la plaza De la plaza Donde mayor votante Hay que santo domingo Este Y que dije Hoy en la mañana ¿Qué es lo que él va a decir? Yo espero Que él lo que va a decir Es que va a felicitar A Dios Astacio A reconocer su triunfo Y a sumarse No lo que pasa Es que el orgullo Y hay que entenderlo Coño Tú en funciones Perdiste Pero Aparte Él tiene dos Dos factores Él tiene dos factores Aparte de que Él lo hizo mal Y eso lo sabe Todo el mundo Todo el mundo Porque El municipio Estaba en descontento El primer día Y segundo Él no es del PRM Bueno Él no tiene estructura Con la base del PRM El anuncio Puede ser otro Pedro Él no es PRM Él no es PRM Se anuncia Que podría pasar A la fuerza del pueblo Él no es PRM Pregunta Y Donel no le va a desaplazar No va a perderla Pregunta Yo vi unas declaraciones En la que Hipólito Mejía Hablaba de que Él estaba preocupado Por las elecciones Por el candidato municipal De Santo Domingo Norte Y Santo Domingo Este Y hablaba de los Falsos liderazgos ¿A qué se refería Hipólito Mejía Con eso? ¿Y cuál es la lectura Que le dan? Porque eso fue justo Después de que empezara Lo conteo Y prácticamente Lo dice lo de Manuel Jiménez Manuel Jiménez En el Santo Domingo Este Nunca tuvo ese liderazgo Uno de los cosas Es tú montarte En una ola Y montarte En un esquema De votación Que el PRM Tenía en ese momento En la maquinaria Y él un hombre Muy reconocido Pero Reitero Ser buen legislador No es ser buen Alcalde Y como ser buen Alcalde Tampoco se puede ser presidente Y desde el principio Él empezó a tener rechazo Claro que sí Lo primero que hace Es desmantelar la estructura De cobro Que había allá Para poner una empresa De buen allegado Los camiones Es un desastre Con el tema de los cobros La recogida de basura El tema de los camiones Querer estatizarlo nuevo Cuando diga que eso Subsidiarizarlo más Porque la alcaldía No está para recoger basura El problema es Que lamentablemente Como municipio Lo que uno tiene acostumbrado A entender como alcalde Es que recoge basura No La alcaldía está para gerenciar La ciudad Y ese concepto Hay que hacerlo mucho A Vicollado Que fue quien lo puso En manifiesto A Vicollado En la alcaldía Si es bien cierto Que tuvo ciertos roces Confrontamientos Con Carolina Con el mismo Hipólito Con el mismo Luis En su momento Que David tenía su figura Pero terminó Sumándose Y terminó Haciendo sugerencia A la ciudad Acorde al alineamiento De la presidencia Ahora Tú tienes que decir ¿Qué va a pasar ahora? Si Manuel Jiménez Se va para la Fuerza del Pueblo Le van a garantizar En la Fuerza del Pueblo Una plaza Es la candidatura No creo Y el que está trabajando En la Fuerza del Pueblo Ya se lo hicieron a Rafipá A Rafipá El pueblo se lo hicieron De que Un o dos años Trabajando para la alcaldía Ya diciendo que es domingo Contraer el que va Además ya lo proclamaron El candidato a la Fuerza del Pueblo Allá ya lo proclamaron Entonces van a quitarlo a él Para votar a Manuel Jiménez Manuel Jiménez Lo que por coherencia Bueno pues lo más Quiero felicitar Y decir que va Un tiempo de reflexión Que va a hacer un llamado Va a recorrer los barrios Las calles A ver cómo puede apoyar Al candidato Pero si hace una movida Así ya no estamos Muchos tiempos antes Donde Me voy Y la gente se va contigo No Usted va y te va solo Hermano Explótate Tú tienes el cargo Y perdiste de esa manera Es un llamado a reflexión Pero reitero Un millón de votantes En una primaria interna Cerrada Si el padrón de 3 millones Estaba abultado Es decir Que de cada 3 Te llevaste a votar 1 Es una cifra Que el que sabe De ingeniería política De ingeniería electoral Hermano Lleva una gente a votar Y un domingo En una primaria interna Eso no es fácil Y mira que Paliza Dijo que esperaba Un 10% No es decir Un 600 mil Esto Pero llevar un millón De personas Que se levantan De su casa Y a movilizarse a votar Y por el presidente De la república Porque generó más interés Te dice a ti Que el partido Está muy fuerte Y fíjate que el mensaje Es iridireccional En todos los estragos Incluso del mismo Guido Que lo felicité Albuquerque Se ha radicalizado De una manera Que de verdad No entiendo Guido se creció Realmente por reconocer Claro Albuquerque ya está Haciendo muy muy El problema es que Guido Está joven Y tiene que mirar Lo que ve En el 2028 Claro El picualante Todos sabemos La burla que se le hizo A Danilo Cuando sacó los votos La primera vez Y a Luis Y los dos Fueron presidentes Mira A competir Y el que busca Los resultados De Danilo No fueron buenos Y Luis Chancreteando por ahí Con Fulcarna Nadie le pone atención Claro Hay que decirlo Guido comenzó temprano Comenzó temprano Pero muy Comenzó temprano Guido se ganó Su cuota de poder Cuatro años antes Se ganó su cuota Va a tener Sus direcciones Va a tener quizás Sus alcaldes Se ganó su cuota de poder Y eso está bien No yo creo que le tocan Sus ministerios Claro Claro Pero si le tocan Sus direcciones generales Le va a tocar Sus alcaldes Sus algunos diputados Trozo del pasado Él va a tener Sus cuotas de poder Porque se la ganó Ahora el Burqueque Con esa radicalidad No recuerde que el Burqueque Lo que lo puso radical Fue cuando entró al gobierno Que él pensó Que iba a ser Ministro de Energía y Minas Y él fue A un presidente Tú vas Cuando tú trabajas En campaña Tú trabajas A nivel electoral Tú tienes siempre Lo que tú quieres Y lo que se puede Yo quisiera ser Ministro de Energía y Minas Pero si Si lo que se puede Es la suspendencia De electricidad Yo la cojo Porque tú no puedes A un presidente decirle O esto o nada Desde la humildad Yo quiero esto Yo me gané Esto es todo lo mío Pero ven acá hermano No estamos ni en el palacio Y eso es tuyo No esto es mío Y cuidado si no me lo das No presidente Tú no puedes irte en esta Y el presidente una vez Te dice Mira Ni lo que se quiere Ni lo que se puede Esto es lo que hay Bueno presidente Y no se le dice No yo Está bien Vamos a hacer lo mal que podamos Si en un futuro Te entiendes Que podemos Pero Porque es que Que le dijeron Que no podía ir Al ministro de Energía y Minas Se volvió radical Y se convirtió En el principal opositor De gobierno Tan inteligente Que es el señor Pero es parte También de las pasiones Que conllevan Este ejercicio De la política Ahora El PRM Luce más fortalecido Y apenas menos De un año de elecciones A un tema presidencial Lo que si va a tener Que debatirse Y si se da El tema de la alianza Después del pueblo Y PLD Son las alcaldías La alcaldía va a estar Interesante Porque el tema Es el domingo oeste Andújas perdió feo No, no Es el domingo oeste Analíceme ese caso Coño Analíceme ese caso Ahí Ese municipio Se merece Coño Que gane Francisco Peña Se lo merece Y que le ponga Una torre de pisa Ahora Le puse la torre El año Hace como cuatro Que le ponga Una torre de pisa Ahora Explíqueme ese caso Se merece Ese municipio Que hacen El subdesarrollo Se lo merece Como ese tipo Loco Francisco Peña Dime Dime una obra Importante O lleva la basura Para otro municipio Tú vas a decir Una cosa también Lleva la basura Para otro municipio Hay algunas cosas Que me llamaron la atención A mí de esta convención Se lo merecen Y estoy de acuerdo Con el tema De que va a ser Muy interesante Las alcaldías La 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 Porque ahí es donde Va a crearse La real percepción De las De las elecciones presidenciales A mí me llamó Mucho la atención La cantidad De votos Vacíos Y la cantidad De votos Con multimarca Para los candidatos Alcaldes Y regidores Porque La verdad es que Fue un millón de gente Y por Luis Votó mucha gente Pero la mayoría Una gran mayoría Dejó vacío Lo de Alcalde Vaina Porque fueron a votar Por el presidente Y mucha gente Te voy a decir Como yo voté Te voy a decir Como yo voté Yo cuando vi La 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 boleta De regidores Lo leí Cada Había como 40 Regidores Wow Y yo no conocía Ninguno Y tú sabes Por qué yo voté Por qué Por el uno Porque se inscribió Primero El lío Usted se merece Mi voto Porque usted se inscribió No Por eso Por organizado Hay que entender Por puntual Si fueron a la elección En primaria Para elegir Los alcaldes No hubieran llegado Quizás a 300 mil personas 200 mil personas Fueran a votar Por el presidente De la república Y decir Mira voté por Luis Para la convención interna Obviamente Eso hay que entenderlo Y la alcaldía Hay muchas disputas Porque recuérdense Que a diferencia De los legisladores Los alcaldías Manejan presupuesto Y todo el mundo Quiere tener Manejar presupuesto Hay que manejar Los cuartos papá Y manejate con eso La alcaldía es un minigobierno Claro No el gobierno local Y recuerden que Duarte Primero Primero que Montesquieu Y primero que Heiler Duarte fue que estableció El modelo Y cuando vino de Hamburgo Fue que vino Con esa filosofía Del poder municipal El cuarto poder Del estado Tiene que darse Porque el primer lugar Lo que tú vas antes Cualquier situación Tú no puedes venir De Barahona Y decir Déjame ir para la junta A buscar un acta A San Domingo Coño Tienes que tener Tu alcaldía Que te dé los servicios Que te da El Instituto Nacional Pero en tu localidad Ahora para un tema Ya nacional Bueno se hacen Las instituciones nacionales Pero la alcaldía Debe ser un poder Del estado Porque es un poder municipal Que regencia Las ciudades Y eso En el esquema Duarteano Está muy claro Muy preclaro Eso es lo que pasa Que aquí En los sistemas presidencialistas Darle poder a un alcalde O darle autonomía A un alcalde Para que pueda regencia La ciudad Se te vuelve un mini presidente Y puede hasta contravenir Disposiciones Que tienen En temas nacionales Por eso Aquí siempre se ha mantenido Manitado Fíjate que el presupuesto Incluso se maneja A través del ejecutivo Para asignación De los fondos A la alcaldía El alcalde Que no te frío Con el presidente Bueno los fondos Le llegan más tarde O no le llegan O te la ponen en China O no te llega el alfalto O no te llegan las obras nacionales Por eso Ese esquema del poder municipal Es muy interesante Y ahora mismo El PRM Que ya sabe que a nivel Legislativo Y a nivel Congresional Prácticamente tiene El pastel cortado A favor de ellos Pero la alcaldía Si se produce la alianza Porque la alianza No se está dando tampoco Porque hay Y la fuerza por los Se quieren mucho Ahora vamos a juntar O no Es un tema económico Es un tema de manejar presupuesto Para poder hacer entonces Oposición Y poder entonces ya preparar Para una elección En el próximo 28 Entonces el tema de la alcaldía Es lo que ahora el PRM Está más enfocado que nunca Y para eso Se necesitan muchos cuartos Pero no todos los cuartos Se cogen Miren lo que ha pasado Con este señor Robert Guillermo En la Romana Y con Eduardo El Espíritu Santo Que son gente ahora Que están Haciendo investigadas Por autoridades norteamericanas Por temas de lavado Temas de narcotráfico Cosas muy muy delicadas Que se están dando Y que son prácticamente Las caras De esos partidos De la fuerza del pueblo Y PRM En esa provincia O sea que Para manejar el tema del dinero Hay que tener mucho Mucho cuidado Y a Fellito Que ayer salió Una compañera de la CAS Llevando gente a votar Nosotros somos Un tema de ética No permitiremos Coño Lo que no hable de ética Cuando todos los contralorías Le sacaron un expediente De dos mil millones de pesos Y de irregularidades Que no han podido justificar Hasta el día de hoy Que hay que Que todo el mundo sabe El encornamiento Cogito con el presidente Por mandarse a esa auditoría Y salir de Ahí ya tú sabes que Tú sabes que Desde que salga del poder Eso va para la justicia Eso va para la justicia Tiene que mantener La cabeza baja Mira No hay que felicitar A Diego Astacio Sí Porque Y tuvo paciencia Ganarle Ok tú le ganaste A Manuel Jiménez Está bien Eso está No pero un alcalde Manuel Jiménez quedó En cuarto lugar Pero tú le ganaste A dos Que son gente de barrio Eso sí A dos lo minero Le ganó Le ganó Diego Astacio Adam Peguero Adam Peguero y Abertico Y Abertico Hay que decirlo Dos gente que son Del pueblo de abajo Y te lo digo Para mí Le subió encima El problema Del portal Pero fácilmente Fácilmente Desde ganarle A dos lo minero Sí De Astacio Que no es un tipo De la política No no Es un outsider Pero se ha preparado mucho Tengo que decirte una cosa Él tiene un plan De gobierno municipal Muy interesante Muy bien Entrarle a Santo Domingo Si el distrito es difícil Porque no hay ordenamiento Territorial No hay planificación Pero Pedro Imagínese Santo Domingo Este que allá La gente va a hacer Un maldita gana Que tú quieras Pero ahí Escúchame ¿Por qué Manuel Jiménez? Señores Alguien que quería Mire señores Lo que Manuel Jiménez Hizo Para ser alcalde Loco Entonces dejase quitar eso O sea así de la ¿Y qué fue lo que pasó? No fue fácil Yo ya no reporté Él hizo su trabajo Para hacerlo quitar Me debe 22 zapatos Porque la suela Yo la gasté toda Yo pasé hambre Como los Jiménez Tirado ahí en el piso Porque Su huelga de hambre Le mandaban a mí A cubrir ahí Ahí a veces el hombre Todavía está vivo Y yo Todos los sábados Y domingos Detrás de Manuel Jiménez Ay Dios Que me recuerdo un día Oigan eso Él hizo su trabajo Para que bajase a la quitar Estábando ahí En Santo Domingo Este Y Manuel Jiménez Entonces Una alcaldía mala Había un padre Que tenía que bendecir El acto ¿Qué pasa? El padre No encontró agua Entonces yo le digo Venga pues Llamé un agua cualquiera Y le echó el agua así Y el padre dijo Esta agua bendita A favor de Estamos hablando De cuando Juancito De cuando cosa Y Yo digo Cuando tú quieres algo Tú muestras amor Interés Interés Porque andaba Buscando eso Pero desde el primer día Pedro lo dijo todo Que el presidente Tuvo que mandar A Nené Cabrera Ahí el presidente Que Abel Martínez Sí Dijo Que él ponía Segunda función Que él lo ayudaba Y venía de Santiago Para ayudar Señores Empezó mal Y terminó mal Tú sabes que Astacio Hizo lo mismo Que tú dices Que Guido está haciendo Que comenzó temprano Sí ¿Cuánto tenemos Viendo a Astacio Pujando La campaña pasada Entre un libro Entre una cosa Entre una cosa O sea Él Se ha preparado Para el tema Panelistas del show Del mediodía Hay gente que tú Le preguntan Yo quiero ser alcalde ¿Qué tú quieres hacer? Bueno vamos a hacer una ley ¿Tú quieres ser el aislador? ¿Tú quieres ser alcalde? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Para que tú veas Y se relajó mucho Cuando él se paró Y se fue del debate Sí Porque no querían dejar hablar Pero ahí está Y lo que te dice eso Reitero Es que Usted puede ser El dueño de una posición Usted puede estar Siendo regente Y te maneja los fondos Y no te garantiza ganar Y esa es costumbre De salir tres semanas antes A dar mano A besar muchachos ¿Cómo que decía? Me va a ir Yo no salgo a besar muchachos A embarrarse de moco A buscar mocos Y a besar vieja A sudar Es que tres semanas Que salía a dar mano Y a grabar Que muchachos y vainas Y a grajiate No funciona Y a la gente Sí Y hace desde el primer día Nosotros Escúchame Ariel Tú lo viste A grajiate Pero entre dos calladitos Y Pedro Dígalo Ariel Solamente Manuel Jiménez Sabía O se hacía Una cosa mental Porque cuando fuimos A Salimos de aquí Fue en vivienda En vivienda Tú dijiste Coño Pero que lejos está Manuel Jiménez Y al lado del presidente ¿Quién estaba? Digo Astacio Usted lo dijo Ya Ahí está Tите Y a Lime Tite Y a